Bienvenidos a la información de último minuto. Zelensky insiste en que no ha abandonado la capital y ha vuelto a pedir a la comunidad internacional que no los dejen solos contra Rusia. Es tromación de último minuto antes de continuar con todo el contenido de este vídeo. Hace pocas horas el presidente Volodomir Zelensky, presidente de Ucrania, ha hablado a su nación acerca de la situación en el país tras las horas del operativo especial militar ruso. El mandatario afirmó en sus declaraciones que supuestamente Kiev ya ha sido invadido por grupos de sabotaje del enemigo. Según sostuvo, 137 efectivos militares ucranianos han caído en los combates en las últimas 24 horas, mientras otro número, 316, han resultado con naciones. El presidente Zelensky informó a la nación que a pesar del apoyo de los países que actualmente le ofrecen a Ucrania, se encuentra totalmente sola. Nuestro objetivo es que esta desigualdad no fue por nuestra territoria ucraniana, sino por nosotros, Rusia. La mayor situación situación es que hoy en el pésano. Nuestros en el pésano continúe, en el primer lugar de Kherson. El enemigo de la nación de la Ocrania intenta irse a un lado de Melitopoli. Esto ha dicho Zelensky. Nos quedamos solos para defender al Estado. Así mismo, subrayó que no ve quién está dispuesto a darle a Ucrania una garantía de unirse a la OTAN. En otra de las partes dijo que estamos respaldados. Estoy muy agradecido con todos los estados que ayudan a Ucrania en términos concretos, pero en lo concreto, no en las palabras de claro. Pero hay un segundo punto. Nos quedamos solo para defender al estado. ¿Quién está listo para luchar con nosotros? Honestamente, no los veo. ¿Quién está dispuesto a darle a Ucrania una garantía de unirse a la OTAN? Honestamente, todos tienen miedo, sostuvo el presidente ucraniano. Seguido, el presidente habló que ha escuchado de Moscú que ellos quieren hablar sobre el estado neutral de Ucrania. Declaró, les digo a todos los socios de nuestro estado, ahora es un momento importante. Se está decidiendo el destino de nuestro país. Les pregunto, ¿están con nosotros? Responden que están con nosotros, pero no están listos para llevarnos con ellos a la alianza, admitió Zelensky. Hoy, dijo Zelensky, pregunté a 27 líderes europeos si Ucrania se uniría a la OTAN. Pregunté directamente, todos tienen miedo. No contestan, lamentó asegurando que, en cambio, Kiev no tiene miedo a nada. No tenemos miedo a defender nuestro estado. No tenemos miedo a Rusia. No tenemos miedo a hablar de todo esto, sobre las garantías de seguridad para nuestro país. No tenemos miedo a hablar de un estatus neutral. Ahora no estamos en la OTAN, pero, ¿qué tipo de garantías tendremos? Y lo más importante, ¿qué países concretamente nos las darán? Se preguntó el presidente de Ucrania. En este discurso, también habló que, hablar del fin de la invasión es necesario, sobre el final de esta guerra. Es necesario, pero ahora el destino del país depende completamente de nuestro ejército, de nuestros héroes, de nuestras fuerzas de seguridad, de todos los defensores, de nuestro pueblo, de nuestra sabiduría. Del gran apoyo de todos los amigos de nuestro país, concluyó. El Ministerio de la Defensa de Rusia aseguró que las Fuerzas Armadas Rusas apuntan a la infraestructura militar ucraniana, pero no están atacando a las tropas rendidas ni a la población civil. Señoras y señores, en las últimas horas ha sucedido lo que muchos temían, una incursión del ejército de Rusia al este de Ucrania. Y todo porque, sencillamente, ya no aguantó más el oso dormido, Vladimir Putin, no aguantó más provocaciones y decidió ir a defender a los ciudadanos del Donbass, a solicitud de los mismos representantes de las dos naciones que fueron reconocidas por el Kremlin hace unos días. Quien trate de intervenir, de ser una amenaza a nuestro país, a nuestro pueblo, debe saber que la respuesta de Rusia será rápida y le dejará consecuencias que nunca enfrentará otra vez en su historia. Estamos listos para usar cualquier desarrollo, cualquier decisión puede ser tomada. Nuestros planes no son ocupar Ucrania. No pretendemos imponernos a nadie. El mismo presidente dijo en las últimas horas que no le dejaron otra opción y siempre obviaron las propuestas de seguridad que pedía Rusia para su territorio y también para salvaguardar sus intereses. En un operativo conjunto de las fuerzas aéreas y un destacamento de incursión en dirección hacia Crimea, se garantizó el acceso de los militares rusos hasta la ciudad de Gerson. Esto permitió desbloquear el canal que suministra agua a la península de Crimea. En total, las Fuerzas Armadas Rusas neutralizaron 83 instalaciones militares ucranianas. También dijo el presidente que las tropas rusas que han sido desplegadas en el Donbass llegarán hasta donde tengan que llegar en esta operación especial. Y que enfatizó que todo lo que hagan los soldados rusos en el Donbass dependerá de lo que se desarrolle en el terreno de las operaciones. Putin es el agresor. Putin eligió esta guerra. Y ahora él y su país pagarán las consecuencias. Esta mañana ha entrado en la historia, pero es una historia absolutamente diferente para nuestro país y para Rusia. Hemos roto las relaciones diplomáticas con Rusia. Ucrania se está defendiendo y no renunciará a su libertad. Piense lo que piense Moscú. Para los ucranianos, la independencia y el derecho a vivir en su propia tierra según su voluntad es el valor más alto. Desde los Estados Unidos, el presidente Joe Biden dijo en las últimas horas que esto lo veía venir. Lo venía advirtiendo que esto pasaría, que esta es la invasión de Rusia a Ucrania. Nuestras fuerzas no están ni estarán involucradas en un conflicto entre Rusia y Ucrania. Nuestras fuerzas no irán a Europa a luchar en Ucrania. Van a defender a nuestros aliados de la OTAN y a reasegurar sus posiciones en el este. Vladimir Putin en las últimas horas ha dicho que Rusia deberá de cumplir con los acuerdos en los que se ha comprometido con las repúblicas del Donbass, incluyendo la militar. Analistas aseguran que de darse la no aceptación por parte de Kiev del independentismo de Donetsk y Lugansk por parte de Kiev, se podría escalar la situación de una manera cruda y muy peligrosa. Estados Unidos defenderá todos los territorios de la OTAN con todo el poder de nuestro ejército. Nuestras fuerzas están más unidas y decididas que nunca. No hay dudas acerca del compromiso de Estados Unidos y los aliados de la OTAN. El presidente Putin dijo en rueda de prensa que Rusia ha tratado de estar al margen de la situación en el Donbass y sugiriendo a Ucrania que aplique los acuerdos de Minsk, pero esto quedó sepultado con el reconocimiento de Donetsk y Lugansk, que dio paso a la intervención rusa en esta zona. Haremos un detalle de cómo avanza la escalada de las tropas rusas. Se dice a través del diario AVEA.pro que hay gran cantidad de vehículos destruidos en la zona. En Charkov, docenas de tanques desconocidos que fueron destruidos en las afueras de esta zona. Según un video que muestran allí, la destrucción de tanques pesados y vehículos ligeros de combate en la carretera de circunvalación fue firmado por residentes locales que evacuaron la ciudad y a juzgar por estas imágenes se habla de un batallón de tanques que han sido destruidos. Aún se desconoce a quienes pertenecían. En las imágenes publicadas por los residentes de Charkov y que están siendo publicadas a través de AVEA.pro, se puede ver gran cantidad de tanques destrozados justamente durante también confrontaciones. Allí, una munición desconocida destruyó con éxito otro vehículo de combate. Según los que filmaron en el video, hablan que la columna de tanques siguió la carretera de circunvalación hacia el centro de Charkov, pero fue atacada por tropas ucranianas con varias armas, incluidos tanques y sistemas de misiles. Según lo que dicen en el video, hablan que las tropas simplemente disparan a los tanques enemigos junto en la carretera de la circunvalación. Ya hay dos docenas de coches destrozados que no han podido entrar en Charkov, dice quien filma este video. Se sabe que se han reanudado los ataques con misiles balísticos y crucero de Charkov. Sin embargo, hasta el momento, la ciudad está bajo control de las fuerzas de seguridad ucranianas. Debido a la falta de estadísticas, de números tácticos, de afiliación de los vehículos de combate que han sido destruidos, no ha sido posible establecer qué tanques fueron destruidos en entrada de Charkov, si son de la fila del ejército ruso o del ucraniano. Pero de otro lado, varios medios de comunicación están dando a conocer que las fuerzas del ejército ruso tomaron posición en Chernobyl. Lamentablemente, tengo que reportar que en este momento toda la zona de Chernobyl y toda la planta nuclear de Chernobyl fueron tomados bajo control de los grupos militares rusos. No hay baja según la zona de exclusión de Chernobyl y la planta nuclear de Chernobyl. Según los últimos informes del Ministerio de Defensa de Rusia, se habla de la neutralización de 80 bases militares de Ucrania. Además, que se habla por parte de las autoridades rusas que se han logrado desbloquear el canal que suministra agua a la península de Crimea. El presidente Volodymyr Senesky ha dicho que estas acciones pueden marcar el inicio de una guerra en todo el continente. Funcionarios de Estados Unidos dieron a conocer a través de la revista Newsweek que Kiev podría caer en 96 horas y según Estados Unidos, la resistencia rusa sería neutralizada en Ucrania. Expertos señalan que el objetivo de Putin es desmilitarizar Ucrania y estas serían obligadas a rendirse su pena de ser destruidas. Funcionarios de Estados Unidos han dicho que esto dependerá de qué tanto Biden quiera arriesgar con su apoyo militar y así facilitar más la maniobra de resistencia de los ciudadanos del país. Aunque Biden ya dijo que no enviaría tropas a pelear a Ucrania y recordemos también que también lo dijo la OTAN. Ucrania en las últimas horas anunció que las tropas rusas ingresaron a la central de Chernobyl a través de una batalla feroz en una ofensiva letal contra Ucrania. No se conocen bajas hasta el momento en esta zona. Esta planta nuclear sufrió un gravísimo accidente cuando hacía parte de la Unión Soviética presentado en 1986 cuando explotó un reactor de la planta dejando contaminada a tres cuartas partes de Europa. Según Avia.pro, el ejército ucraniano derribó un helicóptero de ataque K-52. Aparentemente, expertos señalan que es del ejército ruso. El helicóptero multipropósito de ataque K-52 fue derribado cerca de la capital de Ucrania y el vehículo de combate de ala giratoria fue alcanzado por el fuego desde el suelo e hizo un aterrizaje de emergencia. Se sabe que la tripulación abandonó el lugar del aterrizaje y en ese sentido no se ha podido establecer a dónde pertenecía el vehículo de combate y la propiedad de la tripulación. En las imágenes se puede ver el lugar del aterrizaje de emergencia del helicóptero de ataques K-52. La aeronave sufrió daños en el motor y varios orificios pasantes por impactos de armas pequeñas de gran calibre. Por el momento no hay declaraciones oficiales sobre la propiedad del helicóptero K-52. Al mismo tiempo, ninguna de las partes ha proporcionado hasta el momento datos sobre esta pérdida. Se supo en Kiev que han habido explosiones poderosas. Se está desarrollando una situación crítica en el territorio. Al mismo tiempo, se sabe que hay información de que Turquía condena la realización de la operación militar por parte de Rusia en el Dombas y que estaría lista para tomar medidas en respuesta a esta operación militar, aunque no hay todavía declaraciones específicas al respecto. La información se va desarrollando y aquí te lo iremos contando en Noticias de Última Hora. Ya sabes, suscríbete al canal, déjanos tu comentario en la cajita de respuestas del video. Nos escuchamos en el próximo contenido.